Hola amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy voy a hablaros de Confucio. ¿Quién fue Confucio? Pues bien, Confucio fue un pensador y filósofo chino que vivió, que nació en Zhou el 551 antes de Cristo y se cree que murió alrededor del 479 antes de Cristo. Bien, nació en una familia acomodada, pero a la muerte de su padre cuando él era muy joven hizo que la familia entrara en decadencia, por lo cual él se vio obligado a ponerse a trabajar y entró en la administración pública. Pero ya desde muy joven había destacado mucho en los estudios y esto le llevó a impartir clases. De hecho, tan bueno era que tuvo multitud de discípulos y además una cosa importante de su biografía es que él no diferenciaba entre personas de diferente estatus social. Él impartía sus clases para todo el mundo, incluso para los más desfavorecidos, lo cual chocaba con la mentalidad de la época en la que se decía que sólo podían ser instruidos los hijos de familias ricas. Él rompió con eso y, como digo, impartió clases para quien quisiera escucharle. De hecho, con el tiempo el padre de una gran familia noble y rica del estado de Lou lo contrató para que impartiera clases a su hijo y a su sobrino. Él aceptó y decidió llevarse a estos dos púpilos a la capital de Lou, donde, curiosamente, era bibliotecario Lao Tse, otro gran filósofo de la tradición china. Es más, se dice que el encuentro entre Lao Tse y Confuicio fue uno de los encuentros cumbre, de las escenas cumbre de la tradición filosófica china, pues estos dos grandes pensadores entraron en contacto y, a buen seguro, se influenciaron el uno con el otro. Tan contentos estaban en el estado de Lou con su permanencia allí que le dieron un cargo público en el cual, en el breve periodo de tres meses, Confucio fue capaz de reorganizar toda la administración, haciéndola más fiable y más eficaz. Esto, por otra parte, creó suspicacias en el estado vecino de Xi, que hizo que, mediante espionaje y presiones, hicieran que esa buena amistad que había entre los gobernantes de Lou y Confucio se fuera resquebrajando hasta que al final se rompió, con lo que Confucio se vio obligado a abandonar el estado de Lou. Es entonces, en este periodo de su vida, cuando él empieza una serie de viajes erráticos por los distintos estados de China, sin permanencia fija y siempre acompañado de sus discípulos. Es cuando se da cuenta de que prefiere esa vida errante de conocimiento y decide apartarse ya definitivamente de la vida pública y la vida política para dedicarse única y exclusivamente a impartir clases y dar a conocer su sistema de creencias. De hecho, fundó lo que se conoce como el confucionismo, que tuvo una gran importancia en zonas como China, Japón, Vietnam, Corea. De hecho, fue la religión oficial de China hasta bien entrado el siglo VIII después de Cristo. Como digo, el confucionismo es un conjunto de doctrinas morales y religiosas que lo que promulgan es, en primer lugar, el altruismo entre personas, la tolerancia entre seres humanos, el respeto mutuo, la armonía social y sobre todo el cumplimiento del deber. Esta serie de preceptos morales son los que, en su conjunto, definen al confucionismo. Así pues, amigos, hemos visto de forma resumida un poquito la vida de Confucio y la gran importancia que tuvo, tanto religiosa como filosóficamente, en la región del Este Asiático. Así pues, espero que os haya interesado este breve resumen de la vida y obra de Confucio y, como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis una serie de ejercicios que os hemos preparado de este tema así como otros temas que os puedan interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Muchas gracias y hasta pronto.